Esta mañana legisladores de la bancada de UNES a través de sus redes sociales pedían el adelanto de elecciones como lo determina el artículo 130, en otras palabras, la muerte cruzada. Es la muerte cruzada, pero en otros términos quiere decir el adelanto de elecciones, figura constitucional. En el marco de las protestas sociales y falta de soluciones, tomaron esta decisión. Esperamos 12 días para que se pueda resolver un conflicto, sin embargo, en estos 12 días lo único que vimos es que el conflicto se agudizó y evidentemente esto nos hizo tomar esta decisión. Nos vimos en la necesidad en horas de la madrugada, luego de ver esas durísimas imágenes del pueblo ecuatoriano masacrado, de poder tomar esta decisión de aplicar el mismo mecanismo, que es un mecanismo constitucional. La legisladora Marcela Olguín indica que el Ejecutivo no ha dado apertura al diálogo en medio de estas protestas sociales. Vimos que de parte del Ejecutivo seguía recrudeciéndose la violencia con muchísima fuerza durante la tarde y noche de ayer. Vemos entonces que no había ninguna posibilidad de apertura a un diálogo real por parte, en este caso, del Ejecutivo. El oficio ya está en manos del presidente de la Asamblea Nacional y tiene un plazo de 24 horas para poner en el orden del Día del Pleno. La propuesta ya ha sido presentada oficialmente por parte de los 47 asambleístas de la bancada de la Unión por la Esperanza de la Revolución Ciudadana. Esto ya está en manos, en este momento, del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicello. En unos minutos ingresó el oficio 47 firmas de respaldos, en estado 46, para poder reactivar este mecanismo. El presidente de la Asamblea tiene que convocar en las próximas 24 horas a una sesión de la Asamblea Nacional, convocarle al presidente de la República para que ejerza su legítimo derecho a la defensa y al final de esa sesión, luego del debate, habrá que colocar una moción. Si esta moción tiene respaldo de 92 asambleístas, el presidente deberá dejar su cargo. Si esta moción tiene el respaldo de 92 asambleístas, el presidente tendrá que dejar sus funciones, asumirá el vicepresidente y se tendrá que convocar a elecciones dentro del plazo de 90 días, tres meses. Algunos legisladores apoyan a este pedido, así lo señala la legisladora Marcela Holguín. Lo que hemos hecho de manera pública es hacer un llamado a el resto de asambleístas a ver si es que quieren o no sumarse a esta iniciativa de la Revolución Ciudadana. Se han venido sumando y han existido voces que hemos conocido a través de las redes sociales en el sentido de que se irían sumando a esta decisión. Mientras que el Partido Social Cristiano se pronunció e indicó que no apoyarían la destitución del presidente Guillermo Lazo. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.